La Biblia están vivas estas este lado este lado camarón aquí está barato porque está aquí está voy a pasar por aquí y están cocidos si, se pueden hacer que bonito arreglado ya están cocidas y crudas y ponemos ahí en el caporrizo si me piensas, ¿se acuerdan? si uh, miren ¿no, pero ahora? eso es el brazo de una langosta ah, ahí está el salmón el salmón es bien miren, este es el mercado de pescado vete papi y aquí creo que es un rato porque allá valía dos y esto vale tres todo esto es cero aquí está dos cuarenta y tres y allá está uno y la mitad y arna de y ahí es el salmón dos cuarenta y tres dos dólares y aquí dos cuarenta y tres cinco dólares vale aquí está aquí está aquí está todo este el mercado de del camarón todos los camarones venden y aquí está y aquí creo que es un rato porque allá valía dos y esto vale tres todo esto es cero ahí está estamos esperando el turno para comprar ¿cómo te pongo? este es salmón ¿qué es este tipo para buscar? no sé, ¿cómo se llama? ¿blue fish? este es called fresh cane marcial marbles marquish ¿qué no sé si te callas? en este no fuese alí ¿qué no sé si te callas? no sé si te callas si te callas aquí ¿qué no sé si te callas? aquí 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 Estamos esperando el turno para comprar Este es salmón ¿Qué es este para buscar? No sé, ¿cómo se llama? Bluefish Este es called... Fresh King Marble Marquish ¿Qué no se te caiga el teléfono ahí? No sé si no se puede poner nada ¿Qué te caiga el teléfono? ¿Qué lápia? ¿Qué es? Me acabo de tirar aquí Me acabo de tirar... ¡Lígale! Estamos esperando el pescado.